No quiero terminar el programa sin escuchar a tu gente, a tu grupo. Voy a poner cómodo, voy a poner cómodo. A ver, ¿el grupo cómo se llama? El grupo se llama Una y nos vamos. ¿Así se llama el grupo? Una y nos vamos. Que sí, que sí, que tiene mucha gracia. Bueno, pues venga, que pase el grupo. Vamos a abrirle. Ponte aquí a este lado. ¿Cómo estás? Mira, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, como no hay calidad, somos cantidad. No, pero... Vamos a ver, pero contarme cómo se te ha ocurrido. Pues esto surge porque yo empecé a dar clases de guitarra, este es mi profesor, y el pobre tiene mucha paciencia y uno ha oído menos ya. Y se ha quedado sin guitarra. Y se ha quedado sin guitarra. Y surge porque Sandra San Juan, de Starlight, Fran, tienes que venir a tocar a Starlight tú con tu guitarra. Digo, mira, Sandra, si yo voy, yo, con mi guitarra, a cantar Starlight, viene la Guardia Civil, me detiene, preso... No, no, sin duda. Me coge y me sacan fuera de España, además. Usted fuera de aquí, no. Ahora mismo. Y Sandra, que es muy insistente, no, pero tienes que venir a cantar a la gala benéfica de la fundación de Antonio y tal. Y digo, mira, yo, si quieres te puedo hacer un grupo de amigos y podemos ir y echar un rato. Te puedes tener menos vergüenza que este. No eres capaz, claro, decirle a un torero no eres capaz. Eso, no. Eso, aquí está el lío. Bueno, ¿qué música hacéis? ¿Qué música hacéis? Jesús, ¿qué música hacéis? Rumba, son cubanos. Al final nuestro objetivo es que la gente se lo pase igual o mejor de lo que lo pasamos nosotros. Con lo cual, con todo el respeto a los músicos, a nosotros, efectivamente. Aquí un poquito menos, Bertina, ¿verdad? Bueno, venga. A Laura sí, a Laura mucho respeto. Venga, va, va. Vamos, venga, vamos. Vamos allá. Y sin darme cuenta yo me vi en tu cintura. Con mis siete amigos vengo aquí, con sabrosura. Y la luna no prometeré, solo ofrezco todo lo que ves. Este son petas enloquecer. El moderno, el guapo y el truado están esperando. Quizás al buscarlo encontrarás. Al mar romántico uno a uno te presentaré. Todos tan distintos como ves, pero con la meta de pasar lo bien. Vengo a cantarte bajito, gozar con tu baile. Con una sonrisa, espanto tu. Vengo a cantarte bajito, gozar con tu baile. Con una sonrisa, espanto tu sueño. Maro, río, canto. Ocho, diablo, una y nos vamos. Vengo a cantarte bajito, gozar con tu baile. Venir a la gente de Cuba. Casi sabor y lo somos, sí. Y presumiremos el picao de mi rondeño al fin. Está apareciendo. Nunca vi la vida con sabor, hasta que mi gastro se perdó. Combina perfecto con su cama. La autor, tronea como hace mi matador, sos tu boleta, mi moreno aquí no porta cruz, me trae las vueltas, hijos predilectos de Starlight, con esos cubanos de Jirai, y la melodía de friales, pero vengo a cantarte bajito, gozar con tu baile, con una sonrisa, te espanto tus lenguas, cantarte bajito, gozar con tu baile, con una sonrisa, te espanto tus sueños, malos, ríos, canto, hoyo, diablo, una y nos vamos. Para, 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 papa, 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 papa Trabajarte baritos, gozar con tu baile Con una sonrisa, espanto tus males Gracias chicos, gracias por venir Oye, ¿cómo se llama el grupo? Una y nos vamos Nos vamos, hasta la semana que viene Gracias